El pasado 30 de octubre de 2024, la Expo Santa Fe en Ciudad de México fue sede de los Elliot Media Hours, un evento que celebra a los creadores de contenido más virales del año. La noche estuvo marcada por premiaciones y momentos de alegría, pero también se vivieron episodios de tensión. Uno de los sucesos más comentados involucró a Melisa Robles, integrante de la banda Matice, quien protagonizó un altercado con una fotógrafa. Durante su paso por la alfombra amarilla, Melisa, junto a sus compañeros de banda Pablo y Román, posaban para los fotógrafos presentes cuando, de repente, comenzó a increpar a una fotógrafa que se encontraba del otro lado de la valla metálica, pues la mujer habría tenido una actitud irrespetuosa hacia su equipo, situación que desató la confrontación. El incidente se viralizó rápidamente luego de que se compartiera un video en la cuenta de tiktok arroba empopados, en el cual se observa a Melisa, visiblemente alterada, interrumpiendo la sesión de fotos para dirigirse a la fotógrafa. —Oye. —No hagas eso, faltas de respeto son faltas de respeto, no nos tomes fotos —expresó. Tras ese momento tenso, la cantante retomó su lugar junto a sus compañeros para continuar posando. Como era de esperarse el clip se volvió viral en varias plataformas, donde usuarios, entre ellos sus seguidores, comenzaron a preguntarse qué es lo que había pasado aquella noche. Por lo que Melisa decidió subir un video en sus redes sociales para aclararlo. En la grabación de aproximadamente tres minutos y medio, la cantante detalló que, al llegar a la alfombra amarilla, su fotógrafo y videógrafo personal, Luis P., fue agredido físicamente por una colega. Se gachó para no tapar a nadie, y alguien de nuestro equipo nos gritó, oigan poseen primero con Luis P. para asegurar la bendita foto que tú subes a Instagram, y cuando volteo con Luis P. veo que una persona, una fotógrafa que está del otro lado, agarra a Luis P. de la sudadera, del cuello, tuerce la mano y lo estampa contra la valla metálica. Al percatarse de este suceso, confesó que se sintió profundamente molesta, por lo que decidió enfrentarse a la fotógrafa para exigir respeto. Ahora que recuerdo, me lo aplaudo porque yo por dentro estaba un fire, todavía al final les digo a todos, mil gracias a todos, menos a ti, porfea. Yo de que me insulto. Tras esto, recalcó que la fotógrafa continuó gritándole, pero ella prefirió ignorarla para no escalar el conflicto. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like, para más contenido.